Los líderes del sudeste asiático llegaron al aeropuerto de Lu Buan Bajo Comodo antes de la primera cumbre bianual de la ASEAN. La Asociación de Naciones del Sudeste Asiático incluye, entre otros países, a Vietnam, Indonesia, Myanmar, Singapur y Tailandia. Indonesia acogerá la reunión de líderes del bloque del 10 al 11 de mayo en Lu Buan Bajo, en la isla de Flores.